Preparándose, partieron, cara de piropo por el centro en el primer lugar, lo sigue Suma Canuda por el lado interior, acortando distancia el lunes parto por la segunda línea, al primero el lunes parto, el segundo cara de piropo, el tercero es que la noquean en el cuarto suda estéreo, el quinto Tata Torino, en el sexto rincón de Yáquil, séptimo lugar, viene corriendo Rayo Real, el octavo se ubica Centaurus, Centaurus, están girando la curva, en el antepenúltimo, bajo la luna, penúltimo Mr. Santi, en el último Beniamino Gili, están entrando a tierra derecha, cara de piropo nuevamente a la delantero, el segundo lunes parto, en el tercero Tata Torino, cuarto lugar es Macanuda, el quinto suda estéreo, sexto rincón de Yáquil, séptimo Rayo Real, octavo por fuera, el noveno le ha tenido el décimo para Centaurus, últimos 200, igualando Tata Torino al primero, segundo cara de piropo, tercero en Macanuda, cuarto lugar rincón de Yáquil por el lado interior, en el quinto se gira loquear, últimos metros, Tata Torino con ventaja de dos cuerpos, rincón de Yáquil al segundo, y gana Tata Torino, segundo rincón de Yáquil, tercero en Macanuda, cuarto cara de piropo, en el quinto se gira loquear, sexto Rayo Real, séptimo Míter Santi, el octavo Centaurus, el noveno le ha tenido décimo malos pasos, un décimo suda estéreo, últimos lugares, bajo la luna, el lunes parto, Beniamino Gili, Preti, Casa Blanca. ¡Gracias por ver el video!